El Real Madrid hiciera pesar la lógica, porque si hablamos de clásico de Madrid, hay que hablar del merengue. Partido de ida de estos cuartos de final de la Copa del Rey. Kumagüero, Diego Forlán, Luis Amaranto Perea, sudamericanos titulares en el Aleti, Ángel Di María y Cristiano Ronaldo. Por el lado de la Casa Blanca, tú eres el verdadero balón. Claro, la gente del Real para su referente. Saca largo de Géal, para Forlán, Reyes con la habilitación para el Kumagüero, lo derriba Casillas. Es penal, pero el árbitro acierta. Ley de ventaja y gol de Diego Forlán. Atención, porque el Kum parecía estar un pasito adelantado cuando parte el pase de la perla. Claro, pero si nosotros dudamos en esta repetición, ¿qué se le puede reclamar al juez asistente? Lo cierto es que fue el octavo gol en la temporada para el rubio uruguayo, que lleva seis por la Liga BBVA y uno por la Europa League, además de este, en Copa del Rey. Marcelo, Ronaldo, Marcelo, Ronaldo, al lado del palo. Avisaba el Real que rápidamente iba a restablecer la paridad. Corner ejecutado por Ángel Di María y con el parietal izquierdo, toda una novedad, teniendo en cuenta de dónde venía el centro. Cabezazo de Sergio Ramos, nada que hacer para De Gea. Recordemos que el Clásico de Madrid no se disputaba por Copa del Rey desde la temporada 93-94, cuando por octavos de final los merengues se quedaron con la serie tras ganar 3-2 en el Calderón. Benzema por derecha, alcanza a colocar el centro. Cabezazo de Carvalho que le ganaba Luis Felipe. Buena respuesta de De Gea para salvar a los colchoneros. Pelotazo ahora de Sergio Ramos para la velocidad de Cristiano Ronaldo, quedaba pagando Perea. El portugués engancha hacia el medio, se acomoda, encuentra el espacio. Latigazo, notable respuesta del juvenil arquero, que ya era figura de la Leti. Xavi Alonso, Di María, remate, De Gea da rebote y Luis Felipe salva cuando se relamía Benzema para empujarla. Este era el quinto derbi que se jugaba en la instancia de cuartos de final de la Copa del Rey, con tres series ganadas por el Real, dos por los colchoneros. Mourinho, quien tiene un espectacular invicto como local en partidos por Copa Doméstica, nunca perdió desde que es entrenador, ni en Portugal, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en España. Insólito. La chance para Agüero, Iker Casillas con las piernas. Salvaba al Real Madrid. Pelotazo. ¿Para quién? Para el Kun, que se la lleva ante Sergio Ramos. Aguanta la embestida del cuatro, que reclamaba mano, que no existía, del argentino. Remate, tapa Casillas, Forlani. Forlani, palo. Increíble lo que se perdía el uruguayo. 16 de la complementaria y la polémica. Cae a Bueno, el árbitro dice que no ha pasado nada. Carvalho, Di María, Ossi. Entrando por la derecha, centro al medio. Caca no, Cristiano Ronaldo, sí. Con la plancha, empujando esa pelota. Vale, sí, recontra, vale. Quique Sánchez Flores, el entrenador colchonero, protestaba el gol del portugués, pidiendo, claro, esa infracción sobre Sergio Agüero. Gol número 31 en la temporada para el Lusitano. Quinto por esta Copa del Rey. Ya le había marcado tres al Levante y uno al Murcio. Ahí está el Cuma, hablando con el árbitro. Antonio Mateo Lajos y explicándole que Marcelo le había cometido infracción. A ver, el árbitro no lo juzgo así. Di María, Ossil, Ronaldo, le pega a Luis Felipe, se cae Álvaro Domínguez. Regalito para un teutón. Regalito para Mesut. Ossil que define cómodo. Triunfo, merengue, 3 a 1. Recordemos que el Atleti no le gana al Real desde la Liga 99-2000 en el Bernabéu. Fue el 31 de octubre de ese año. 3 a 1 con dos goles de Hasselbein y uno de José Mario. Paso una vida.